La festividad de San Antón, el patrón de los animales, se ha celebrado este año en el Colegio Salesiano de Montilla. El objetivo de esta entrañable fiesta del Santoral Español es congregar en un mismo espacio a las mascotas de los alumnos y las familias de toda la comunidad educativa. Y todo ello con motivo del 17 de enero, donde también se ha procedido a la bendición de los animales. El sacerdote de la Casa Salesiana en Montilla y de Alfonso Casas ha destacado el interés de esta actividad, permite rendir un homenaje a las mascotas de los alumnos. También se ha organizado un concurso en diferentes categorías. Hemos visto conveniente hacer esta actividad, donde vamos a dar la bendición de los animales, de las mascotas. San Antón era el patrón de los animales, se rodeaba de animales, este ermitaño, este monje, que convivía con ellos y que sentía esa simpatía y ese cariño a los animales. Entonces hoy vamos a dar esa bendición y además vamos a hacer también un concurso con los animales, las mascotas que nos han llegado. He tenido bastante aceptación esta primera vez que hacemos esta bendición de las mascotas aquí en Salesiano. Casi medio centenar de animales de todo tipo, conejos, perros, gatos, tortugas, han participado en este concurso de mascotas salesianas, celebrado en el pabellón cubierto del Centro Educativo. El jurado ha valorado las distintas candidaturas antes de emitir un veredicto final, con la entrega de premios a los animales en varias categorías, al mejor vestuario, hermosura o belleza, sin olvidar la concesión de los diplomas a la totalidad de los participantes. La aceptación del concurso ha sido rotunda. Toda la comunidad educativa ha valorado positivamente la fiesta de convivencia entre animales, sobre todo los alumnos, que han vestido a sus mascotas con las mejores galas para esta ocasión. Patrón de los animales. Hay un concurso en el que salen muchos animales y gana el más bonito, el que tenga más habilidades y el que vaya mejor vestido. Y también luego los bendicen. Por eso tiene su azulito, porque tiene esta toquita azulita. Y se llama Happy. Que tienen que echarle agua a los animales. Bendecirlos. Porque tienen que bendecir a los animales. Que se celebra solo este año, es la primera vez que se hace y hay un concurso para los perros y quien gane se lleva un boleto de dinero para una tienda de perros. San Antón es un concurso de animales para ganar cuál es el mejor animal del mundo. Para que participe, porque es muy bueno, tiene un carácter muy bueno y tenía muchas ideas para vestirlo y que yo no sé. Con motivo de la fiesta de San Antón, la hermandad de la borriquita de la familia salesiana también ha presentado una propuesta gastronómica. Una tarde de merienda a base de chocolate con churros en el patio del colegio. En definitiva, una jornada entrañable marcada por la convivencia, pero sobre todo, el amor a los animales. En Granada también he hecho esta, en Salesianos Granada, también lo he llevado a cabo en Palma del Río. Y ahora que estaba aquí en Montilla, pues creía también conveniente llevar esta labor, esta actividad también aquí a Salesianos Montilla. Pues para que además del amor y el cariño que hay que sentir por los animales, pues también se pueda llevar a cabo esa bendición. Bendecimos las personas, bendecimos las imágenes, bendecimos a las personas para que el Señor le conceda salud. Pues también hoy vamos a bendecir a nuestras mascotas, nuestros animales, pues para que el Señor les conceda salud y alegría también a estas mascotas. Entre mascotas y buen ambiente ha transcurrido la primera festividad de San Antón en Salesianos Montilla. Seguro que no será la última. ¡Gracias!